Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. Bienvenidos a un nuevo vlog de un partido del Depor con nosotros. Hoy nos enfrentamos al Tarazona, a ver qué tal se nota este partido. Esperemos que bien. Yo voy confiado, después de los últimos resultados que nos han estado dando en estas últimas jornadas. Pues yo voy con bastante más positividad que para otros partidos. Y nada, iremos un poco a la previa. Vienen Arturo y Javi también de los Reyes del Banquillo a tomarse algo con nosotros. Haremos las porras, veremos un poco el ambiente. Hoy voy un poco, no sé si habrá mucha gente por ahí, por fuera, por las calles. Pero a ver qué tal se nos da este partido. Nos vemos ahora en la previa, chavales. Chao. Muy buenas gente, ya andamos por aquí por la previa. Hoy no parece haber mucho movimiento por culpa de que... Vimos por ahí una piña... Bueno, una piña. Una piña y un bobe esponja. Una piña y un bobe esponja, que la gente no sigue modo carnaval. Sí. ¿Cómo se llamaban los de...? La casita del árbol. Para fiestas de cumpleaños infantiles. Y de todo, bodas, comuniones, absolutamente de todo. Bueno, vamos a seguir. Hay bombas. Nada, vamos a seguir tomando algo por aquí y después nos vemos dentro en el partido. Sí. Chao. Estrella, patrocínanos. Porra para el Depor, Javi. 3-0. Dos de Lucas y uno de Mella. A ver, Pablo, porra para el Depor. 2-1. Gol de Mella y de Lucas. Porra para el Depor, Arturo. Buenas. Yo digo un 3-1 y empiezas perdiendo el Depor. Bueno, pues yo de porra voy a decir un 4-1. No creo que dejemos la portería a cero. Porra para el Depor, Manuel. 4-1. Una porra para el partido del Depor, Bob Esponja. Yo suro para el Depor, que gande. Aplauso para el Depor. Gracias. Gracias. La verdad. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Marbero! 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 A ver Manu, análisis de la primera parte. El portero, un crack. De los juegos no me pudo reír más. Pero se nota que al estar en puestos de descenso intentar rascar lo que pueden. Que queda feo, pero bueno, tampoco se le puede reclamar nada. En sí, el equipo muy desmontado, muy desequilibrado. Están muy fuertes posiciones, muy vivo el partido. Bueno, a mí me pareció un poco muermo la primera parte, ya que vienen a perder tiempo. Me parece que jugar el fútbol así no es fútbol. Casi se nos complica la primera jugada del partido que tienen ellos allí con Parreño, que casi se la roban en la línea de la portería. Y nada, el gol de Barbero, bueno, un buen gol. Nada que destacar. El portero se le coló entre las piernas, pero bueno, ahora que hay. Vamos a ver cómo se nos da la segunda parte y a ver si metemos alguno más. Yo creo que las forras, con las pérdidas de tiempo que hay, se nos van a complicar un poco a todos. Yo creo que pierden el tiempo ahora yendo abajo. Supongo que si me tengo la hora, si me tengo el 1-1, sí que me van a perder tiempo. Bueno, a ver qué pasa. Nos vemos al final del partido. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Hablo desde la tranquilidad de mi casa después de una segunda parte llena de emociones en la que nos supimos imponer bien a su juego mental de perder tiempo desde el minuto uno. A mí personalmente ese tipo de juego y que esos equipos planteen así los partidos me da bastante asco. A mí no me gusta y bueno, de cara al espectador queda muy feo perder tiempo desde el minuto uno. Pero bueno, ellos buscan lo suyo, es lógico, pero también hay que pensar un poco en dar un poco de espectáculo. Mi hermano y yo acertamos la porra, pusimos los 2-4-1 y ahí salió. Pensé que al final se nos podía ir por alguna jugada en los últimos minutos que podíamos meter el 5-1 y tal. Pero bueno, destacar un penalti clamoroso al Kainan en el área que no pito al árbitro, pero bueno, los árbitros de esta categoría son malísimos y nos cansamos de repetirlo. Y estamos a dos puntos del primer puesto, que empató el Nástil de Tarragona, no puedo estar más contento. Analizaremos el partido más en profundidad en nuestro podcast de esta semana. Contamos con subirlo el martes en principio, así que lo tendréis pronto. Y nada, no tengo mucho más que destacar. Me gustó mucho el partido de Lucas, dio otra asistencia y metió otro gol de falta, que es lo suyo también, que es un gran tirador. Y nada, el siguiente vídeo ya nos toca jugar contra el Lugo aquí en casa. Puede ser un partido interesante, un partido bonito, son dos equipos gallegos. Y seguramente sacaremos algo guay por ahí entre la gente del Lugo también, intentaremos grabar gente del Lugo. Poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.